¿Juro usted cumplir y defender la constitución y las leyes y desempeñar los deberes que el cargo le impone? Seguro. Si así lo hiciera, que la ciudadanía y la patria se lo prendan, sino que ellas se lo demanen. Listo, lo que me interesa verificar es que con el mundo nos acompañará de la educación. Listo.